bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo estamos hoy día de recompensa y vamos por este lo que estamos en nueva york vamos a resaltar objetivo localizado estar un poco lejos de donde yo estoy efectivamente creo que la opción más viales sería viajar a este punto porque hago eso no sé aunque podría explorar la ciudad un poco más con más tranquilidad simplemente es para ubicarme un poco más cerca de la recompensa sitio más cercano hay nuevos por ahí lo que veo no me han visto lo que me gusta es que uno puede escalar hacia arriba prácticamente parece sonar un poco redundante pero es así he tratado de variar como las configuraciones de armas y equipo como para variar un poco las maneras de de jugar ok esto se me hace conocimiento aéreo changos bueno es que tenemos bueno bendito reconocimiento aéreo hay donde me vine a meter genial siguenos mentales críticos sí p Silva p salida psela psela donde nos podremos nos toca acá y después saltar al otro lado después no me han despedado el reconocimiento aéreo la creo que una es donde estaba jugando con otra persona Psela piensa nos toca otra vez eee iniciar la recompensa, genial, la tenía cerca creo que voy a cambiar de sitio, es probable que cambie de sitio después de la muerte efectivamente y tengo un sitio más o menos conocido la canción es muy bonita como esta vez vamos a ir a piedra igual no es muy lejos control de, ah, territorio elite, no quiero quiero evitar control de territorio aunque si o si voy a tener que pisarlo efectivamente ah, toca buscar las patrullas elites para hacer una cosita que es interesante, a ver si podemos conseguir una de las armas exóticas por acá detectó una ubicación protegida por enemigos fuertemente armados hay un audio, encontré un audio pero hay más que me metí por donde no era que belleza ahora la cuestión es como subo no es por acá que se agarran ahí solos el tema es que era por acá, me doy la entrada, que belleza pasa varias veces por aquí, me doy la entrada, es como extraño extraño vamos a hacer algo, para que huelen para que huelen así, arde, 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 por favor el problema es que no tengo a ver, granadas incendiarias me serviría mucho hasta están creando hasta están creando no listo, listo, muy bien creo que queda uno ahora vamos a un sitio, bueno, más o menos conocido ¿cuánto tiempo tiene la cabeza? ni idea listo, un sitio conocido por acá normalmente la entrada es acá volvemos a un barco recargamos, tenemos 1087 balas con munición de subfusil que es bastante con subfusil a ver quemaditos, si quiero, quemados esto que se consume gracias ahí está abriendo, 5.8 de silla apenas voy en fase 1 que tarde listo, solucionado listo, solucionado ay no, otra vez perdí la recompensa agentes sin signos brutales si banco de alimentos muy bien y ese se supone que es el fácil la recompensa la hemos perdido vamos a ir a otro sitio compañía compañía kilo activa recompensa brandon 440 un win si vamos a dejarlo ahí porque si no me engancho con ese tema cambio de recompensa objetivo de recompensa diferente como nos va con esa cambio de recompensa no quiere decir que sea peor no quiere decir que sea mejor pero hemos perdido la recompensa de ese punto así que que se puede hacer a ver donde está la salida es por acá siempre se me pierde la salida en este sitio a ver es por acá acá hay un audio si esos audios tengo que recogerlos después como pensé aquí lo 4 está por este lado en este edificio me parece que es o detrás no me acuerdo la entrada de este edificio ah es por acá ok es en la casa incendiada error si es un error el típico error cuando hayas o azul pero eso es de xp si no estoy mal vamos a ver dónde están está la río si los pasos están arriba los pasos suenan en la parte de arriba o sea acá hay un brandote un pesado acá pareciera me da la impresión creo que lo deben estar por acá creo que lo deben estar por acá no está la río pero es que no me acuerdo dónde está la parte de arriba o la escala ah mira por acá recogemos cosillas listo el caliente 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 llevo ahí se están bien tengo eso es eso es listo uno menos vemos que se acerque acá no no creo que aguante vamos les digo no explosión y ahora no leí uno menos en la lista buen trabajo agente listo recompensa completa ven acércate proyecto finalizado Doberman aniversario de Resident Evil que bonito vamos a recoger esto recoger muy bien y hemos recogido algo ya interesante vamos a ver lo que recogimos preparado para todo esto ya lo recogimos máscara Emmet bueno es valín creo que era ropa me parece preparado para todo esto ya lo recogimos muy bien pres internacional armas no sé que más se recogió en esta cabina de 44 M700 estamos bien este francotirador MK17 y que otra cosa más se recogió creo que era ropa aguante de microplacas guantes de rodaría me des creo que no más pero que eso está en ropa me parece ropa 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 que ropa de nueva esto la dieron apenas a abrir el juego ok cuidado con el perro perro infectado interesante chévere creo que es este celebración 25 años ropa 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 ro Gracias por ver el video.